Estimados estudiantes, un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a abordar la actividad número 5 con una temática muy especial que corresponde a la temática de El Banquete del Millón. Nuestra actividad justamente se denomina así, 60 años de una idea hecha realidad. Para poder validar entonces qué elementos debemos tener en cuenta, nos vamos a ir a nuestra aula virtual. Recordemos entonces que en nuestra aula virtual esta actividad la vamos a encontrar en el ícono del segundo corte. En la segunda actividad evaluativa vamos a dar clic sobre el recurso y vamos allí a identificar algunos elementos. El primero, por supuesto, comprender entonces qué es esto del Banquete del Millón porque es uno de los eventos insignias de donde nace esa idea de cómo surge en el padre Rafael García Herrero. y bueno, cómo se convierte incluso en uno de los eventos más importantes de transformación social, por decirlo así, de Colombia. que busca efectivamente entonces llevar a cabo una transformación social, integral, tener como parte del evento un enfoque, un objetivo, una dimensión humana, no solamente de nuestro fundador, sino de todo lo que conforma la obra Minuto de Dios y que lleva a cabo justamente el desarrollo de esa flor, del desarrollo integral del Minuto de Dios que ya vamos entrando a validar. En ese sentido entonces esta actividad va a llevar a cabo la revisión de tres recursos particulares. El primero, vamos a conocer entonces cómo es que nace ese Banquete del Millón, un poco como de esa historia a partir de la biografía que le hace el padre Diego Jaramillo al padre Rafael en el libro Rafael García Herrero, Una vida y una obra. Allí entonces tenemos este capítulo dedicado al Banquete del Millón. Posteriormente vamos a hacer la lectura de uno de los discursos del Banquete del Millón que se denomina Dos Amores, Construyeron Dos Ciudades. Este es uno de los discursos que se llevaron a cabo en vida por parte del padre Rafael García Herrero. Entonces vamos a hacer esa lectura, eran de esos discursos que él llevaba al evento en el Hotel de Kendama. Y posteriormente vamos a revisar un video que nos hace pues como un poco de historia o nos muestra unos momentos claves de lo que es el Banquete del Millón. ¿Listo? Ya revisados estos recursos, entonces ¿qué vamos a llevar a cabo? Bueno, inicialmente lo que vamos a crear es algo así como una serie de imágenes que nos permitan a nosotros identificar unos aportes particulares, unos aportes sociales del Banquete del Millón. Quizás algunos lo dirán, bueno, entonces lo que vamos a hacer es como un cómic, como una historieta, no tanto así. Así, pensemos que esta actividad se puede llevar a cabo como cuatro momentos fundamentales del Banquete del Millón contados en el libro Una Vida y Una Obra, incluso como parte de ese recurso del discurso que nos hace el padre Rafael García Herrero o lo que vemos en el recurso del video. Lo que queremos aquí es que ustedes puedan crear cuatro imágenes, cuatro imágenes claves. Ustedes pueden tomar fotografías que se encuentren en la web, pero deben referenciarse como debe ser, bajo el estilo APA. Y también tienen la opción de pronto, por qué no, para quienes de pronto son un poco más habilidosos con el tema del dibujo, llevar a cabo sus dibujos a mano alzada. Lo importante aquí es que en esas imágenes podamos identificar entonces esos aportes sociales que han dejado a lo largo de la historia las diferentes versiones del Banquete del Millón. ¿Listo? Evidentemente, si alguno requiere de pronto algún discurso más o quiere de pronto tener como en cuenta alguno de esos otros elementos que el padre Rafael García Herrero llevaba a cabo, me puede informar y con todo el gusto le hago llegar vía correo uno o dos discursos más del padre Rafael en los banquetes del millón. ¿Listo? Pero todo esto es para qué? Para que ustedes puedan crear una imagen y en cada imagen puedan describir cuál fue esa acción social o ese aporte social que se dio en el Banquete del Millón o que ustedes están evidenciando a partir de esa imagen. ¿Listo? Recordemos entonces que es muy importante revisar los recursos porque allí es como nos vamos a enterar un poco cómo funciona el evento, para qué se llevó a cabo la primera versión, cómo ha pasado a lo largo del tiempo y podemos identificar por medio de estos recursos justamente esos aportes sociales. Bien, importante que cada imagen lleve su descripción del por qué esa imagen tiene un aporte social, usted cómo lo evidenció y ahí no lo va a escribir. ¿Listo? Posteriormente, y este ya tiene que ver un poco más con el discurso de dos amores construyeron dos ciudades, que es el segundo recurso que vamos a revisar, ustedes van a argumentar su postura sobre la frase El egoísmo fundó la ciudad del odio, el amor construye, crea la ciudad de Dios. Eso está en ese discurso que vamos a revisar, que es del año 63, y entonces sería chévere que ustedes puedan argumentar qué postura les deja esa frase. ¿Listo? Seguimos, recordemos que seguimos en una dimensión o en este segundo corte vamos a trabajar de manera muy profunda lo que corresponde al humanismo. Finalmente, entonces, vamos a llevar a cabo una conclusión que les permita a ustedes indicar cuál es ese compromiso social que tenemos hoy como estudiantes, como futuros profesionales, de hecho algunos ya lo son y están ejerciendo otra profesión, pero es importante que ustedes puedan determinar hoy cuál es mi compromiso social como estudiante y como futuro profesional, de acuerdo con lo que vamos evidenciando del legado del padre Rafael García Herrera. Esta, nuevamente, viene siendo una conclusión muy humanista, muy personal, que queremos evidenciar, recordemos entonces también que nuestra universidad pues tiene un sello muy marcado que es el de transformación social. Entonces, pues la idea sería entonces identificar eso. Ustedes pueden desarrollar su actividad a mano alzada, tomar la fotografía de esos dibujos, o hacerlo por medio de pronto de alguna herramienta, de un PowerPoint, de un Canva, pero que ustedes se sientan a gusto presentando sus cuatro imágenes, cada una con la descripción del aporte social, su argumentación sobre la frase, y responder entonces al planteamiento del compromiso social. ¿Listo? ¿Qué vamos entonces a revisar con esta actividad? Evidentemente, entonces, el aporte social en cada imagen. Que se pueda, está la imagen, pero hemos descrito, entonces, el aporte del banquete del millón, en ese aporte social en cada imagen. ¿Listo? La argumentación de la frase, el discurso, el compromiso, y, por supuesto, el diseño de la presentación, de sus imágenes, un poco el seguimiento de instrucciones, indicaciones, ortografía, presentación y demás. Bien, esta actividad es individual, se entrega a más tardar el domingo 10 de octubre, y con esta actividad vamos a reconocer un evento muy importante para la obra Minuto de Dios, que este año cumple 61 años. Entonces, ya estamos en ese trayecto de identificar cómo ha sido el banquete del millón, pero también por qué es tan importante para Colombia. ¿Listo? Recordemos entonces que las indicaciones están allí descritas. Cualquier duda o inquietud que vayan presentando, por favor, se comunican conmigo por medio del aula virtual. Yo voy a estar muy al pendiente para poderlos orientar. Y quedo pendiente, por si alguno quiere, algún recurso adicional para revisar. ¿Listo? Entonces, bueno, cualquier novedad, por favor, me hacen saber. Con mucho gusto voy a atenderles de manera oportuna. Un abrazo para todos y un feliz día.